La pasada semana, el ministro de Educación, en coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, visitaron el distrito de Meanguera, en Morazán Norte, con el objetivo de anunciar el lanzamiento de la campaña Árboles para El Salvador, una iniciativa que busca fomentar la importancia de la reforestación entre los estudiantes. La verdad que este es un hito muy importante, este esfuerzo en conjunto que estamos haciendo nosotros con el Ministerio de Educación para proteger y para restaurar los ecosistemas de nuestro país. Este año estamos celebrando nuestro quinto año de la campaña Árboles para El Salvador. Esta iniciativa ha sido la iniciativa más grande de reforestación que ha tenido este país y hoy nos llena de orgullo anunciar que estamos dando inicio a esta fase Árboles para El Salvador, escuelas plantando vida, con esta gran alianza que tenemos con el Ministerio de Educación desde aquí, desde precisamente este centro escolar en Meanguera, en el Instituto Segundo Montes, así que estamos muy contentos de estar aquí. Esta campaña forma parte de los proyectos incluidos en el programa de Mi Nueva Escuela, implementado por el Ministerio de Educación, como parte de las acciones para promover la preservación de los recursos naturales. Queremos que al sembrar y cuidar de la planta que reciban, comprendan la importancia de cuidar nuestro planeta, no sólo para ustedes, sino que también para las generaciones que están por venir. Como MINED, en el marco de la reforma Mi Nueva Escuela, creemos firmemente que la educación es la herramienta más poderosa para generar cambios. Y hoy, a través de Árboles para El Salvador, Escuelas Plantando Vida, estamos demostrando que el cambio comienza en nuestras escuelas, en cada lección que damos, en cada árbol que plantamos, pero esa responsabilidad también debe extenderse a los hogares y a las comunidades. El ministro de Medio Ambiente mencionó que la campaña no busca únicamente realizar las tareas de siembra de árboles, sino que garantizará que cada estudiante cuide el árbol que sembró, para asegurar la supervivencia de la planta y hacer efectiva esta campaña. La reforestación, como decía el ministro de Educación, también es más que plantar árboles. El árbol se planta, pero se trata de una lección de vida, se trata de cuidar el árbol, de protegerlo y de saber la importancia de todas estas actividades. Los árboles no solamente nos dan oxígeno, también nos dan sombra. Los árboles ayudan a que no hayan deslizamientos de tierra, ayudan a que no hayan tantas inundaciones. Es decir, los árboles cumplen varias funciones. Algunos árboles que nos proveen alimento también, por ejemplo, todos los árboles frutales podemos mencionar. Entonces, todos los árboles que se han seleccionado para esta ocasión cumplen un rol específico en el ecosistema. Se toman en cuenta las condiciones climáticas, las condiciones ambientales de la zona oriental de nuestro país y sobre todo el corredor seco. Uno de los principales objetivos de este proyecto es que por medio de la participación de los niños y jóvenes, el corredor seco se transforme y la meta es plantar un aproximado de 13.000 árboles, con la colaboración de 88 centros educativos de Morazán, San Miguel y La Unión. Con edición de Gustavo Reyes, informo para TVO Noticias Francisco Díaz.